vas a ver un montón de rangers son como 170 nos acaban de decir porque porque esto es el ranger experience pinamar 2020 donde se juntan todos los fanáticos y seguidores de esta chata para hacer una hermosa caravana pero además de eso la marca trajo una novedad que te voy a estar mostrando ahora muy en breve y es nada más y nada menos que la f-150 raptor ya estaba en preventa en el país pero ahora ahora sí ya está a la venta llega llega en febrero y te voy a estar mostrando cómo es después para tener los detalles de potencia de equipamiento y de todo eso lo único que tienes que hacer es entrar a el catálogo de autocosmos y vas a tener también el precio gama seguridad todo lo que siempre te interesó saber basta de hablar vení vamos a ver a esta f-150 raptor pinamar 2020 es una fiesta no no lo estamos diciendo por este ford lo estamos diciendo porque finalmente llegó la f-150 raptor se hizo el lanzamiento formal si bien ya estuvo en preventa y tenía un precio por fin la están lanzando oficialmente y se están diciendo que en febrero empiezan a hacer la entrega de las primeras unidades para que te hagas una idea entre la f-150 común y esta raptor ya se hicieron más de 200 pedidos que hace tan única a esta raptor bueno entre otras cosas yo le digo que es el mustang del off-road porque porque abajo de este capó que ves acá hay un v6 de 3.5 litros viturbo que te va a estar entregando 456 caballos y 691 newton metros está asociado a una caja automática de 10 cambios y obviamente atracción integral con bloqueo de diferenciales caja de alta caja de baja y diferencial delantero tipo torsen creer más cosas que la hacen única además de este tamaño que tiene mira este es un dato para mostrarte cuando el año pasado la vimos a la camioneta y le dimos el primer contacto venían las unidades de cabina y media que tenían en la puerta acá en la puerta será más chica tipo suicida se abría para atrás y no tenía pilar b ahora ya si llega con la versión de cabina completa que inclusive tiene el famoso código de ford para poder abrir la puerta caja de carga con unos ganchos que son movibles para que los puedas ajustar iluminación por led y la típica escalera que trae ford que cuando la bajas ahora está trabada voy a ver si después te la puedo mostrar te despliega como una escalerita para hacerte más cómoda la vida de paso la vamos viendo qué tal queda por atrás esta camioneta que te estaba por contar bueno querés saber un poquito de elementos off road que tiene primero mira cómo está ensanchada la carrocería date cuenta esos guardabarros son más anchos que los faros segundo mira lo que son esas patas son más anchas que las que tenía hasta hace poco en este momento son unas 3 15 70 r 17 bf goodrich para todo tipo de terrenos que además tienen ese aro que vos ves ahí en el costado que está hecho para que no se desvande la cubierta para que no se des talones cuando la llevas con baja presión para hacer off road al igual que vimos en la range raptor tenés este estribo hecho en material de alta resistencia que tiene ese surquito como para que no se te pegue tanto barro pero que resiste los golpes mucho más fuerte obviamente que estas ventilas ahora sí son de verdad para poder sacar todo el calor que genera el motor y además de todo eso mira que tenés un paragolpes delantero que a ver si no me hago sombra yo mismo fíjate lo que es chapa de verdad abajo tenés ese chapón también de grado militar que soporta impactos muy grandes también tenés suspensiones realizadas en aluminio con amortiguadores fox que a diferencia de lo que habíamos visto antes ahora están regulados electrónicamente para variar la dureza de forma instantánea por ejemplo si la camioneta vuela y se da cuenta que está en el aire ya se prepara para el aterrizaje y esto del paragolpes si querés ver que es de verdad mira sirve para apoyarse y de estribo que le está pasando esta camioneta se enojó conmigo toda la iluminación de la camioneta por leds de nuevo volvés a ver cómo está ensanchada fíjate acá adelante la distancia que hay esto es como el cachete de un pitbull más o menos no mira lo que es inmenso y acá tiene unos leds amarillos que le quedan pipí cucú además esos ganchos pueden soportar tres veces el peso de la camioneta cuánto pesa esta chata un poquito más de 2500 kilos y vamos a decir es mucho es poco para este tamaño de camioneta que mide más de cinco metros de largo te lo voy a decir ya mismo a las medias 5890 milímetros de largo y 2120 de ancho el peso está muy bueno y por qué porque la carrocería está hecha con aluminio muy grueso también dicen que es de grado militar que soporta muchísimo peso tiene mucha dureza pero es muy ligero y el chasis está hecho con aceros de alta resistencia en su gran mayoría vamos a ver si podemos verla un poquito por adentro ahora vamos a ver esta f-150 raptor por adentro para que te hagas una idea cómo es fijate que hay un reinado de cuero y que eso está muy bonito los asientos tienen 10 posiciones de regulación eléctrica pero además de eso la columna de dirección se regula de manera eléctrica y también la pedalera y todo eso obviamente tiene memorias el equipo multimedia ya lo conocemos el famoso zinc 3 además fíjate que tenés tomas de corriente de todos los tipos climatizador dual un montón de apoyabrazos cuero materiales bastante nobles en todo lo que hace al tablero una de las cosas más interesantes que vas a tener acá es todo lo que tiene que ver con seguridad porque además de 10 airbags y el sp que todos conocemos tenés un sistema llamado ford go copilot 360 que incluye un montón de elementos por ejemplo acá con esta perillita si vos tenés un trailer te ayuda a estacionarlo te guía te dice cómo tenés que hacer la maniobra para poder estacionarlo donde vos querías además de eso mantiene control de velocidad crucero la distancia con el vehículo adelante con la función stop and go o sea puede frenar a cero y volver a arrancar qué más te está ofreciendo además de mantenimiento de carril alerta de tráfico cruzado que viene desde atrás pero no sólo si te está viniendo por el punto ciego sino si te está viendo tráfico cuando estás marcha atrás y si tenés un trailer largo también te puede avisar lo podés configurar eso estas son algunas de las cosas más interesantes que tiene además de luces altas adaptativas querés ver cómo es atrás los asientos de adelante están calefaccionados y refrigerados los de atrás vienen con un megáfono para carles con la gente adelante porque te queda muy pero muy lejos son calefaccionados y se pueden replegar para que puedas guardar un montón de cosas acá atrás además de eso de nuevo mira tomas usb tomas de corriente espacio como para una sala de baile impresionante y un detallito que no me quería olvidar decirte del equipamiento sí 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 doble techo de cristal se abre la parte de adelante todo en negro para darte ese espíritu de color deportivo inclusive mira este decorado que tenés acá no 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 para no no por de mi darle no 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 no